Vamos a aprovechar la poligonal del ejercicio anterior para conocer ahora la herramienta COGO ARIA que nos devuelve algunos atributos geométricos a partir de líneas que se estén cerrando formando una figura poligonal. Seleccionamos los elementos, nos dirigimos al botón COGO ARIA. Sale entonces un reporte, allí está, número de líneas 4, aparece el área, aparece el perímetro y también aparecen otros datos relacionados con el cierre y ajuste de la poligonal. Si deseamos salvar esta información podemos ir a Save Report y así tenemos un reporte rápido de atributos por COGO ARIA.